Bueno, bueno, aquí estamos, aquí estamos de vuelta, Calcuno 94.5, el invencible, señores. Y me siento bien cuando puedo disipar un poco la mente, refrescar un poco la mente. Tú deberías hacer eso todo el tiempo, dame el morenito. Por lo menos un día a semana, un día a semana. Te arreglo el día. Santiago, es difícil topo aquí dos veces a la semana. Diablo. El doctor, por Dios. Vamos a recibir aquí una mega artista, Patricia Llanjuela, señores. Que antes de iniciar esta entrevista, tienes que darle un swing a los tigres de YouTube. Párate, mi amor, dámelo un swing a los muchachos. Miren cuánta elegancia, señores, miren. Ay, 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 ay. Miren eso. Oh, my God. Con lo que vale, este abrigo, filmamos 10 de embocero. ¿En cuánto vale ese abrigo, Santiago? Miren eso y mira, mira, mira. Es un artista. Tú eres dominicana, ¿verdad? Yo soy dominicana. ¿Es verdad? Sí, sí. Mi mamá es dominicana. Por lo aquí de este lado, que Navidio y Frigo hay. Se pierde, se pierde ahorita. Sí, no, se pierde. Fresco, está fresco, oye. No, no, no. 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 Ese me cuida lo mío. ¿Es verdad? Sí. Todo lo dominicana, ¿verdad? Sí, yo soy dominicana. Deja tu relajo. Patricia Dominicana. Yo tengo mi sangre dominicana, igual que tú. ¿Dónde tú naciste? En Suiza. Ah, en Suiza. Sí, mi papá es suizo, mi mamá es dominicana, y por ende yo me siento muy dominicana. ¿Y en qué ciudad de Suiza naciste? Zúrich. En Zúrich. Patricia, discúlpame. ¿Tu papá te ha contado alguna vez, en algún momento, cómo se dio con tu madre aquí de República Dominicana? Sí. ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Fue allá o fue aquí que se conocía? Fue aquí, fue aquí. ¿Deja boca chica? Ah, tú sabes. Ah, güey. Tú sabes, en los años ochenta. Un Yankee, que es un pecado frito cruzado. Sí, sí. Y se dio mala vuelta. Y yo no pregunté mucho, porque tú sabes que esas cosas como que a uno no le interesan mucho, porque ese es tu madre. Patricia, humildemente. Patricia, ¿por qué con Z? Sí. Yanguela tiene 1.4 millones de suscriptores, señores. Así es. Gracias a Dios. Te vemos como modelo, ¿no? Modelo. Influencer. Ajá, influencer. Sí, influencer. ¿Cómo inician esto, tú? Eh, bueno, esto inició hace cuatro años y medio, y inició por, por, por el fitness, realmente, que me, 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 tú eres muy fuerte. Y no. Estoy supervisando ese integrante de recito. Ajá. Bueno, inicié con el fitness, ahí me motivé, entonces me, 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 me cambié, o sea, rebajé mucho peso, y, y me comencé a hacer fotos sexy, y la gente le gustó, y, ay, pero postea más, y más fotos. No digo yo, postea más, Sandy. Manda más, manda más. No digo yo, postea más. Duplícame el doble. Eso fue emocionando. No, no poste, no. No digo yo. Y llegaron las marcas, y, y me comenzaron a contratar. La primera marca que se contrató. ¿Quién? Agente Provocateur, mi amor. ¿El qué? Ah, mi amor, eso es muy fino. Agente Provocateur, mi amor, eso es muy fina, es muy fina, es muy fina, es muy fina, muy internacional, y a eso fue mi primer trabajo con ella, y es una marca muy, muy bien representada. Ok, entonces, ¿qué tiene? Ya tú sabes, después de ahí, ya tú sabes, todas esas mujeres se pusieron envidiosas, que, 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 ¿por qué a mí, por qué yo y no ellas? Pero cuando tú dices, ¿a quién te refieres? Bueno, a un círculo de, de, de amistades, en ese entonces. Y ya tú sabes, eso, eso fue una revolución. ¿Otras fitness? Otras fitness, pero mujeres que no estaban ni pensando haciendo fitness, ya tú sabes, eso fue una... ¿Y tú vivías aquí en República Dominicana? Sí. Hay gente que ni me habla, mi amor, que yo estaba aquí en el colegio, mi amor, me siguen de largo, y yo, pero no me importa. Ah, pues tú vivías aquí. Sí. Ok. ¿Y qué tiempo duraste? Ocho años. Ocho, ¿te fuiste para atrás? Me fui porque mi mamá me obligó. Ajá. Si no te hubiese quedado aquí. Entonces... Si yo me hubiese quedado aquí, pues yo... Entonces... Con colmadero. No, espérate, mi amor, espérate. No, así tampoco, pero sí me hizo regresar. ¿Y cómo se da eso de, de, entonces, incursionar en la música? Eh, siempre ha sido una pasión la música. Yo tocaba el violín cuando era jovencita. Humildemente. Humildemente. Y siempre tuve en coro y en música, y eso realmente, con el tiempo, ya en la adolescencia, lo tuve que dejar, porque me mudé muchas veces, y ahora surgió de nuevo esa pasión como que, mierda, déjame tratar esto, o sea, déjame cerrar este capítulo, a ver si es verdad que todo da para algo. Patricia, una mujer como tú, que ya ha tocado decir que ha tocado violín, o sea, eres... Patricia, ha tocado corazones. Eres, por supuesto, músico, ¿no? Conocer la música. Se montaría entonces un momento determinado en un desbobo, aquí en República Dominicana, Patricia. Claro. Te montarías. Claro. ¿Y cuántas canciones tú has grabado? Una. Esta, la primera. Esta, la primera. La que colocamos. La segunda viene por ahí, que no sé si tú te enteraste. No. Que es con Don Miguel. Con Don Miguel. Claro, porque a mí me gusta la música urbana. Ah, por ejemplo, la puerta grande. Es porque yo te estoy diciendo que yo me siento dominicana, muchacho. Sí. Y la primera canción, ¿quién te la produjo? ¿Cómo se dio las letras y todo eso? Bueno, esa, lo producimos en Los Ángeles. El productor se llama Austin Sexton. Él es un cantante también. Y yo le dije, mira, yo quiero un flow latino, una vaina pop latino, con inglés, con español. Y ahí él sacó un song. ¿Cuántos idiomas maneja Patricia Yenguela? Cinco. ¿Cinco idiomas? Sí, cinco. ¿Cuáles son? Ok, mira, es el inglés, obviamente. Sí. El alemán, el suizo alemán, el portugués y el español. Wow. Y entonces, un chimpo que lo pongo en paréntesis, el francés y el italiano que lo entiendo, pero no lo digo que... No fluido, no fluido. Exactamente, me sale más cuando estoy borracha. ¿Qué? Sí. Ah, tú te das tu rojo. Bien, bien. Pero heavy, heavy. Yo subí un video en mi Instagram oficial, personal, Santiago Matías García. Digo oficial personal porque hay como dos mil gente vaga. Y dicen, pero, diablo, yo creo que era la materialista. ¿Te han confundido con la materialista? Claro, porque yo soy natural, ella está hecha entera. Déjame ver, espérate. A ver si fue una amiga tuya. No, ella me tiene bloqueada. Me tiene bloqueada. ¿Cómo así? ¿Te confunden a ti con ella o no? Es la primera vez que me lo dicen. ¿Por qué lo están diciendo ahí? Bueno, porque me ven rubia, así, blanquita, con la nariz fina. Que yo sepa, ella se hizo la nariz y cositas así. Y tú estás... Mi amor, esta nariz es natural. ¿Y eso hace inferior a una mujer que se haga? No, para nada. ¿Y tú qué te harías tú? Yo soy natural. ¿Qué te harías tú? Nada. ¿Ningún toquecito? ¿De nada? No, no tengo complejos. ¿Qué tú opinas de los trabajos que están haciendo las féminas dominicanas? Lo hacen muy bien. Me encanta la insuperable. Ella está rompiendo para allá, para Suiza. Sí, sí. Sí. Lo pronto te gustaría un featuring con la insuperable. Sí, porque no, ella me cae bien. ¿Y con la materialita? No. ¿Por qué? Porque es que la chapa que vibra como que ya... Después de eso ella no... No, pues... Ahí hay algo. Ahí hay algo. No, no, ahí hay algo. Porque yo no vivo aquí. Yo no vivo aquí. Por una prenda. ¿No te simpatizas la materialista? No, yo no tengo nada en contra de ella. Yo me la encuentro muy bonita, pero como que... Pero titubeaste cuando te preguntamos. Pero el flot no tiene la insuperable. O sea, definitivamente. No, porque ella fue cantante primero que tú. Tú te enconsolando ahora. Sí, 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 sí. Pero eso no tiene nada que ver. Mira, aquí dicen, vaca, y ella es una estrella porno. ¿Cuál es porno algún día en tu vida? Nunca en mi vida, mi amor. Lo que pasa es que la gente tiene... Eso es un cerebro pequeño, que dicen que yo soy porno. No soy porno. Patricia, Patricia, con Z. Ah, pero español es español. Patricia. Mira, tú hablas de que aquella artista se hizo la nariz, se hizo... O que hay cosas... ¿Qué tú te has hecho? Yo no me he hecho nada. Tus pompis son tuyos, naturalmente. Sí. Claro que sí. Párate, párate, párate. Déjame ver. Tú puedes mostrar algo, déjame ver. Párate. Párate. Mi amor, pero mira mi Instagram ahí tú lo ves todo. No, 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 no. No estoy haciendo con el Instagram ahora. Estamos aquí en la cabina. Tienes que darte la puerta, porque uno no puede... Eso es natural. Uno no puede estar... Todo eso es natural. Tienes que darte la puerta. Eso es natural. Tú la vaina bien, señores. Eso es natural. Ahora, lo que es natural se ve a la igua. Y se siente bien, ¿verdad? Tú sabes, yo no soy vulgar, yo no tengo ese nalgón como tienen otras mujeres, pero yo eso es... Espérate, espérate, espérate. Mi chapita, mi chapita. Espérate, espérate, espérate. Bonita, pero tranquila. Moderada, moderada, moderada. Y qué empuetecita, tú sabes. Espérate, que escuché algo como... ¿Que era insuperable? ¿Qué? ¿Cómo vulgar? ¿Por qué te le dan a la grande? Se ve feo, se ve feo eso. Claro, porque después esos nalgones están llenos de celulitis, eso se ve feo. Ay, Dios mío. Tómale una foto de esa vaina. Me enamoran mucho en las redes de los tigres. Mucho DM me mandan. Mucho DM me mandan. Es muy picante ella. Mucho DM me te mandan. Es muy picante ella. ¿Qué te dicen? Mi amor de todo. ¿Eh? De todo. Y me mandan fotos, ya tú sabes. Patricia. Esos hombres tan gritos. ¿En qué barrio usted vivía aquí? ¿En qué sector? ¿En qué residencial vivía usted aquí? Espérate, ¿cómo se llama eso por ahí? El Real, el Real. ¿El Real? Sí. Pero mi abuela es de Linsancho Osama. Bueno, bien, 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 bien. Mira, estatus. Dime. Sentimental. Taken, mi amor. Casada. Sí. Ah, pero mira, muy, muy, muy sincera. Porque las mujeres nunca tienen dique amarillo. Sí. No, yo tengo el mío fijo. No, no se siente mal contigo, Belosa. No te limita, te da libre al verdío de que tú no te comportes como figura que eres. Libre, 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 mi amor. ¿No hay problema ahí? Ay, no hay nada de problema. No hay celos por ningún lado. ¿Dominicano es? ¿Dominicano? Sí, dominicano. ¿Dominicano? ¿Dominicano, mi amor? ¿Cómo es, Patricia? ¿Quién mismo me toma la foto, mi amor? ¿Es verdad? Sí. Ah, pero está bien. Tú supiste, ya, ¿verdad? ¿Cómo te conquistó él a ti? Ay. Es un gantel. Es un gantel. ¿Cómo te llamas, eh? No, no está aquí, no está aquí. Ah, no está aquí. Ok. ¿Qué es ese mujerón? ¿Qué él hizo de especial? Él hizo de todo, mi amor. ¿Será que no hizo? Exactamente, no, pero él me conquistó con su humor. Ok, de humor. Ah, es comediante. Mira, entonces, eh, video oficial tiene esta canción. Sí, sí, sí. Tú la chequeate ya. Sí. Fue en Los Ángeles que lo hicimos. En Los Ángeles. Sí. Entonces, eh, ¿cuándo viene el tema con Don Miguelo? Bueno, la próxima semana ya estoy grabando con él. Sí. Sí. Viene con todo y video realizado. Viene con todo y video, con todo y video, con todo y power. Se va, se va a trabajar la canción, ¿verdad que sí? Sí, claro. 2019. 2019. Eh, hay un plan de trabajo. Hay muchas cosas pautadas, pero sí, sí, se está armando, se está armando, porque después que uno lanza eso con Don Miguelo, eso es... No, porque hay gente, un ejemplo, veo mucha gente que vienen aquí, ¿verdad? Hacen una bulla, Sandy, durísima. Uh, en todos los lados, toda la vaina, muy video en Los Ángeles, bueno. En todos los medios, por todas partes. Se desaparecen. No, mira, yo soy hashtag cero bulto. Yo no vine aquí de qué pasó un bulto. Ella no es suiza nada, para ver si es que no está engañando. No es suiza nada. No, de verdad, yo entiendo lo que tú me quieres decir, que viene gente aquí arma bulto y después se va y... Y más desaparece. No, ese no es mi plan, porque es que cuando yo empiezo algo, tú no estás viendo el Instagram, cuando yo empiezo algo, yo de verdad le dedico tiempo. Escuché que tenemos un concurso, escuché que tenemos un concurso con este más foreign. Sí, buenísimo, sí. El concurso se trata de seguirme en las redes, arroba Patricia Yanguela. Patricia, con Z, Yanguela, en mi Instagram, érame bien, Patricia. Exacto, y entonces ahí dale repost al video foreign y etiquetar a todos tus amigos y tú ya estás participando y el día 30 sacamos los ganadores. Cinco iPhone, cinco iPhone, cinco iPhone, cinco iPhone, cinco iPhone, XS. Atención, papá, voy a participar. Voy a participar. Sandy, tú, se Samsung, voy a participar, voy a participar. Y diez premios de quinientos dolaritos. Ah, pero tú tienes cinco dólares. Sí. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Oye este el video. Oye este el video. Ustedes que están allá atrás, todo visto, comenzar a etiquetar y a seguirme. Patricia, ¿tú has hecho un calendario? Sí. ¿Para Suiza o para aquí? ¿Para República? Para el mundo. Para el mundo, ¿digital? Está digital. ¿Dónde? Internet, pero ya está, o sea, 2018. ¿2018? El 2019 no me dio tiempo. No te dio tiempo. No, pero el 2019, o sea, el 2020 vengo. Aparte, don Miguel, ¿con qué otro artista te ves colaborando? Bueno, dominicano me gusta, como te dije, la insuperable, el alfa, está sonando mucho, me gusta. Así entre, tengo que, como que eso, esos dos ahora mismo me salto. Bueno, ñero, un aplauso para Patricia. Gracias. Este es tu casa, los foques radio. Yo vuelvo. Obligado. Miren, delen para el Instagram, Patricia Conzeta, Jan Huela, está regalando cinco iPhone. Cinco iPhone X. 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 X y S. Sí. Y diez premios de quinientos dólares. Tú, desbaratado, que no tienes teléfono. Y tengo, yo ahora en Navidad. Está calofeado, está calofeado. Tienes hasta el día treinta. Exactamente. Tiene doce días. Así que todo el mundo, apoyar a Patricia. Esto es los foques radio show. Vamos ya, vamos ya.